Mira, dime el alfa, lo intocable, lo iluminati. Real hasta la muerte, ¿oíte? Acabar conmigo pa' que estara millonario. Acabar conmigo pa' que estara millonario. Acabar hasta la muerte, ¿oíte, cabrón? Acabar conmigo pa' que estara millonario. Acabar conmigo pa' que estara millonario. Un silenciador. Un silenciador, cojones, cabrón, que lo pepa es culeta.